¡Hey Lelis Churros! Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 13 con el Real Madrid del equipo Merengue de la Barclays, no se crean, de la Liga BBVA y bienvenidos a la segunda edición del Clásico Español-Real Madrid contra Barcelona en la vuelta por la semifinal de la Copa del Rey. Ganamos el partido de ida en un partido complicadísimo. Partido, partido, y ves, el tanto es partido que mejor que se ha sido una tontería con partido. Pero sacamos al cuadro el lujo después del mercado de fichajes de invierno. Marco Reus y Robert Lewandowski se vuelven a encontrar en las filas del conjunto merengue y ahora nos tenemos que topar con el Barcelona que toda esta serie ha decidido dejar en la banca a Lionel Messi y sacar de titular a Gerard Deulofeu que en la realidad regresa al Everton. A mí me fascina ese fichaje, pero nosotros vamos a intentar buscar ganar, intentar buscar ganar. ¿Cómo vieron eso? Ataca el Barcelona en el primer jugador del partido, el remate, pero David De Gea en el fondo demostrando por qué es uno de los mejores arqueros del planeta, vistiendo los colores del equipo del Real Madrid. Tenemos la atajada. Iba un poco al bulto, pero igual David De Gea escupiendo muy bien. Siguiente jugada, Robert Lewandowski. Y ahora buscamos a Gareth Bale. ¡El ciclón! ¡Ay! Remata desde fuera el área. Probó, intentó el once del Real Madrid y pasa centímetros de la portería defendida por Claudio Bravo, el arquero chileno, fantástico arquero, pero ahora la siguiente jugada ataca al Real Madrid. Es Carvajal con el centro. ¿Para quién? Para Robert Lewandowski, que se eleva entre los defensas del Barcelona. Anota el uno a cero y parece que se acaba la serie tres a uno, marcador global. Tendría que pasar un verdadero milagro para que el Barcelona pueda remontar esta serie, que pueda ganar, que pueda avanzar. Robert Lewandowski se estrena. Y ahora nos vamos a la siguiente jugada. Minuto treinta y uno es el Real Madrid. Y veamos a Gareth Bale con los recortes. Espectacular, se perfila, remata. Pero Claudio Bravo que le pone una almohada y abraza ese balón. Ataca al Barcelona que no se quiere con los brazos cruzados. La definición espectacular. Exquisita definición de Luisito Suárez de Lucho. La asistencia es de Jeremy Mathieu. Vemos la definición de Suárez. Excelente definición. Nada que ser para DGA que se avienta para la fotografía. Ataca al Barcelona. Minuto ochenta y dos. Es otra vez Luisito Suárez que remata. Gol. Dos a uno. No va ganando el Barcelona. Pero en el global. Tres a tres. Nosotros metimos dos goles de visitante. Ellos meten dos goles de visitante. Lo que se traduce en tiempos extra. En un partido muy apretado, muy complicado. En lo que puede ser el triunfo en este pase sensacional. De Carvajal Ramos con Marco Reus. No, Reus. No lo puedo creer. Nos tenemos que ir a la tanda de penales. No se pudo definir en tiempo extra. No se pudo definir en el tiempo regular. El primer penal lo cobra Gareth Bale de forma espectacular. Ahora le toca a Luisito Suárez contra David DGA. El remate. Uno a uno. Tanda de penales. Qué buena estuvo la tanda de penales entre Colombia y Argentina. Muchos fallos. Definitivamente. Estuvo muy loca esas fallas. Sobre todo las fallas. Y histórico, ¿no? Y está escrito en el destino, en las estrellas, que Carlos Tevez fuera el que anotara el gol del triunfo. Vemos aquí. Yo sabía que Neymar iba a cobrar la Lapanenka. No me moví, pero lo esquinó un poco. Lo dirigió un poco. Así que Marco Reus le dice. ¡Sí, se cobra en medio y fuerte! Vemos 3 a 2 en la tanda de penales. Le toca a Gerard Piqué. David DGA bailando en la línea de meta. Intentando desconcentrar a Piqué. Que mete un santo balazo. Y nada que hacer para DGA. Ahora le toca a Robert Lewandowski. La anotadora del único gol del partido para el Real Madrid. Lewandowski con fuerza. ¡Oh! Y vamos, ¿dónde la puso? En el ángulo exquisito el cobro. Ahora le toca a Gerard Deulofeu. La asistencia había sido de Deulofeu en el gol. Ya vi que es el 26. Y ahora es Deulofeu contra De Gea. Baila, frena. Me engañó completamente. Nadie quiere fallar. Le toca a Sergio Ramos. Esta tanda de penales está mortal. Sergio Ramos le mete toda la pierna. 4, 5 a 4. Si lo falla, Song se acaba. Song contra De Gea. Song contra De Gea. ¡Ay! No lo puedo creer. La metió increíble. 5 a 5. Le toca a Lucas Biglia. El ex Lazio. Lucas Biglia. ¡Gol! ¡Dios mío! Ahora le toca a Rafinha Alcántara contra David De Gea. Nadie ha fallado. Nadie ha fallado. Nadie quiere fallar. ¡Qué increíble esta tanda de penales! Le toca a Marcelo. Marcelo contra Claudio Bravo. ¡Gol de Marcelo! Y ahora le toca a Mascherano. Mascherano contra David De Gea. 7 a 6 en la tanda de penales. Mascherano le mete la pierna. ¡Se acabó! Eliminamos al Barcelona. Y la celebración. Pues yo creo que el Real Madrid la dejó para otro día. ¡Qué anticlimático! ¿No? Estas celebraciones después de una tanda de penales que se fue a 7 a 6 en un clásico de España. Y parece que se murió alguien. O sea, parece un velorio. Lo importante es que eliminamos al Barcelona al final de cuentas. Así que nuestro rival en la final será el Athletic de Bilbao. ¿Cuántas finales ha disputado el Athletic de Bilbao? El Athletic. Y ahora nos tenemos que enfrentar al Deportivo La Coruña. Tenemos que viajar hasta el Riazor. Y sí, leales youtuberos. El Riazor que es casa de Pablito Ruiz que no he podido grabar. De verdad, mil disculpas. Yo sé que muchos la han pedido. Pero no he tenido el tiempo. Y más porque son comentarios en directo. Pero pues nos vamos de lleno al partido contra el Athletic Club. El primer remate es de Alexander Lacazette. Aquí va a ser una asistencia espectacular de Marco Reus. Pero por poco. Por poco era el gol de Lacazette. Que está un fire. Está metiendo muchísimos goles. Así que ahora ataca una vez más Robert Lewandowski. Y ahora con Gareth Bale. Que ve cómo está James Rodríguez. Solo James Rodríguez. La asistencia que le pone a Lewandowski. Es espectacular. El fútbol hermoso, exquisito del Real Madrid. Y es demostrado en esta jugada. Todo, todo la teoría, táctica, técnica, fútbol de Henry Valdés. En una jugada. Robert Lewandowski se estrena en la Liga BBVA. Y nos vamos al segundo tiempo en un partido muy apretado. Y este es Alexander Lacazette que busca a Maxime Gonalon. Si este encontró solo a Kevin Miralas por la banda a la derecha. El remate de Miralas. Gol del Belga. Y así lo celebra que también está un fire. Era un fichaje que muchos cuestionaron y que muchos otros alabaron. Pero Kevin Miralas ha respondido con goles. Ha respondido con asistencias. Aquí se juntaron los dos ex-Olympics de León. Y la definición de Kevin Miralas no tiene igual. Tres goles en la Liga BBVA. Siguiente jugada. Marco Berratti prende los motores. Y también el que los prendió es Marco Reus. Y Marco Reus a velocidad. Nadie lo va a alcanzar. Es indetenible. Iba a decir indetenible. Inseparable. No sé por qué. Pero indetenible. Y Marco Reus el pájaro loco. Anota el 3 a 0. En lo que era un partido muy apretado. Se está convirtiendo en una masacre. A los del Riazor. Vemos que nadie iba a alcanzar nunca a Marco Reus. Y la definición a tres dedos. Como todo un crack. Marco Reus. Gudiño. El pájaro loco. Siguiente jugada. Marco Berratti va por ese balón. Pero también va a haber gantiños. Marco Berratti la gana. Marco Berratti espera gente en el área. Y es nadie más. Y nadie menos que Alexander Lacazette. Que sigue anotando goles. El francés. ¿En dónde acabará en este mercado de fichajes? Si es que se va del Olympique de León. Está muy, muy alto su fichaje. Pero aquí está haciéndolo de forma espectacular. Y el pase de Marco Berratti. Y se apuntó el ex Paris Saint-Germain. Contra el ex Olympique de León. Qué horrible mi francés. 15 goles en la temporada para Alexander Lacazette. 4 a 0. Le ganamos al Deportivo La Coruña. Siempre es bueno tener resultados abultados. Y más cuando a Henry Valdés se le ha cuestionado. Que si su estilo es el indicado para el Real Madrid. Que si los resultados están siendo lo que se esperaban. Está llenando el hueco que dejó Carlo Ancelotti. O en su defecto Rafa Benítez. Pero digamos que Carlo Ancelotti. Porque la historia es Carlo Ancelotti. Como lo pueden ver en el episodio número 1. Y aquí están las calificaciones del partido. Así que le hemos ganado. Bueno, en realidad perdimos con el Barcelona. Si somos estrictos. El partido lo perdimos contra el Barcelona. Pero en la tanda de penales le ganamos. Le ganamos al Deportivo La Coruña. En el Riazor. Y ahora tenemos que ir al Sánchez Pizjuán. Al Tenebroso. Y una cancha. Y hay historias. O no sé si la historia más bien. En el fútbol. Hay canchas que pesan. Así como hay camisetas que pesan. El Sánchez Pizjuán. Es un estadio. Que yo creo que se debe sentir. Los gritos de la gente como puñetazos. A un jugador visitante. Es una cancha hermosa. Una afición fantástica. El Sevilla. Y ahora recibe al Real Madrid. Y yo creo que ya en España. Y lo pueden corroborar gente española. Que no sea aficionada del Real Madrid. Cuando el Real Madrid visita tu estadio. Te dan como más ganas de ir a apoyar. No de gritar. De soltar esos puñetazos. Como les decía. El cuadro número B. Se hace presente en la cancha. El Sánchez Pizjuán. Y así como se hace presente. Alex Vidal. El remate. La salvada. De batalla. Con los pies espectacular. Demostrando que ha aprendido de David De Gea. Pero la Eber Van Ega. El remate. Que estaba sacando. Y el palo le dice que no. Siguiente jugada. Otra vez a Alex Vidal. Vidal sale batalla. No. Era un dos contra uno. Y el gol es de Carlos Baca. Que parece que está amarrado con el Milan. Nada que hacer para batalla. Salió bien a chicar. Oigan. Aquí. Carlos Baca tiene la cara real. A mí se me hace muy parecida la cara. Si es la real. Pueden decirme por favor. Mientras tanto aquí la salvada espectacular de batalla. Qué arquerazo es este joven. Y en la realidad he visto poco de él. Porque en verdad hay poco de batalla. Pero le veo muchas cosas muy buenas a batalla. Es muy joven. No por nada lo está buscando el Real Madrid. Y ahora el balón va para Kevin. Miralas estamos intentando. ¿Qué demonios fue eso? Y de inmediato gol que perdonas. Gol que te anotan en contra. Cristóforo. Joven uruguayo. En un contragolpe. Carlos Baca. Asistencia y gol. En este partido vemos como atropella batalla. Cristóforo. Dos a cero. Nos está ganando el Sevilla. Y el Real Madrid simplemente se queda boquiabierto en la banca. Se puede ver a Henry Valdés que está fúrico. Está arrancándose el cabello. Quería irse invicto porque si no se habían dado cuenta. Estábamos invictos. No había perdido ningún partido. Y no le estoy haciendo promoción a invictos. Sí le estoy haciendo promoción. Es muy buena página. Pero ahora perdemos. Batalla se va muy enojado. Porque dio un partidazo a batalla. Dio un partidazo a batalla. Pero el Real Madrid simplemente salió sin idea. Sin juego. Sin fútbol. Pierde dos a cero. Henry Valdés está muy enojado. Se pierde el invicto. Ahí pueden ver. Primer derrota. Le llevamos diez puntos al Barcelona. Ojo con esta clase de derrotas. Henry Valdés lo sabe. No pueden flaquear en ningún momento. Y ahora vemos el informe de plantilla. Leales youtuberos. Esta serie ha progresado muy bien. Mucho me ha gustado. Fantastante hace esta serie. Yo sé que ha habido comentarios de gente. Vamos a decirle. Protegiendo. O haciéndome el favor. Porque ha habido videos con dislikes. Obviamente. Y yo lo dije desde el inicio. Sabiendo cuando tomas un Real Madrid. O un Barcelona. O un Boca Juniors. O un River Plate. O un Chivas. O un América. Seguramente va a haber gente del equipo. Rival del equipo que tomes. Que no le va a gustar lo que hagas. No le va a gustar en principio. Que hayas tomado el equipo. O las decisiones que tomes. Recuerden que yo tomo las decisiones. Basado en lo que piensa la gran mayoría. Siempre intentando complacer a todos. No se puede. Me duele muchísimo que no se pueda. También hablé de esto al final del episodio pasado. Yo solo les pido. Que disfruten la serie. Que me ayuden a hacer una buena serie. Fantástica. Como en todas las series del canal. Y en todas las series que yo vaya a hacer. En mi vida de YouTube. Al final de cuentas. Nosotros juntos. Construimos este canal. Ustedes son la base del canal. Por ustedes hago todo esto. Y nada. Solo quería decir esto. No se tomen muy a pecho. Las bromas. Las bromas. Al final de cuentas. Son bromas. No tengo nada en contra de nadie. Y listo. Solo quería aclarar eso. Espero que esté claro. Y también porque. También me dicen. ¿Qué tienes en contra de los colombianos? ¿Qué tienes en contra? No tengo nada en contra de nadie. Y sobre todo. En cuestiones de nacionalidades. O de raza. Eso la verdad. Pasa para mí. A un último plano. A mí me encanta convivir con todas las personas. Sea su preferencia sexual. Su raza. Su nacionalidad. Su hasta gusto musical. Intento siempre ser el mejor con todos. Siempre me gusta alegrar a todos. Siempre me gusta intentar ser amigo de todos. Y pues. Leal y YouTube. No se hace su sueño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó. Los likes. Siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. Este miércoles les tengo preparados un video muy especial. Así que no habrá episodio con el Real Madrid. Hasta el siguiente domingo. Tal vez lo suba el jueves. Si es que puedo. Porque ya les puedo adelantar que no he podido grabar Pablito Ruiz. Y a lo mejor lo compenso con un jueves de Real Madrid. No olviden comer frutas y verduras. Muchas gracias. Ahí nos olemos.